Bueno, muy buenas tardes. Nuestro tema de exposición es la bacteria Clostridium perfringens. Iniciamos. Es uno de los patógenos bacterianos más ampliamente distribuidos en el ambiente gracias a su capacidad de formar esporas y se encuentra comúnmente formando parte de la microflora del intestino en los humanos. Es un vacilo gran positivo anerobio con relativa tolerancia al oxígeno y con capacidad de formar esporas. No presenta motilidad y crece rápidamente en medios ricos en carbohidratos en los que produce mediante la fermentación de estos grandes cantidades de hidrógeno y dióxido de carbono que ayudan a mantener el ambiente anaeróbico. La alta velocidad de división celular de esta bacteria con un tiempo generacional menor o igual a 10 minutos le permite alcanzar altas concentraciones en poco tiempo con una temperatura óptima entre 43 y 45 grados centígrados. Cabe resaltar que el Clostridium perfringens es muy sensible al frío. El enfriamiento de 37 a 4 grados centígrados destruye el 96% de los gérmenes. Con respecto a su patogenicidad, la virulencia del Clostridium perfringens se atribuye a su habilidad de producir muchas toxinas potentes. Cuatro de estas toxinas, la alfa, la beta, épsilon y iota, se usan para clasificar cepas de Clostridium perfringens en cinco tipos. A, B, C, D y E, según la tabla de Morris en el 2009. Sin embargo, la virulencia del Clostridium perfringens no solo se debe a estas cinco toxinas, sino también al menos a otras 15 toxinas proteicas. La enterotoxina de esta bacteria es producida por algunas cepas de tipo A y es de importancia ya que puede producir una toxoinfección alimentaria cuando se ingiere un gran número de células de esta bacteria por encima de 10 a la 8 debido a la liberación de endotoxinas en el intestino, causando un daño morfológico y fisiológico en las paredes intestinales. Los poros generados en el epitelio intestinal ocasionan la pérdida de fluidos y electrolitos, lo cual origina la diarrea. A continuación, mi compañero sigue con el tema. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre los alimentos comúnmente asociados. El Clostridium perfringens puede ser detectado en una amplia gama de alimentos crudos como resultado de contaminación de la tierra o de materia fecal. El Clostridium perfringens puede encontrarse en carnes crudas, pescados, sopas y salsas deshidratadas, leche, gelatina, pasta, harina, soya, vegetales crudos y especias. Las toxinfecciones causadas por el Clostridium perfringens se asocian comúnmente a platos cárnicos de res, cocinados, aves, alimentos secos o precocidos y en menor frecuencia los vegetales. El Clostridium perfringens puede crecer en las grietas y cavidades internas de los alimentos favorecidos por las condiciones anaeróbicas. Al crecer rápidamente en la ausencia de oxígeno, este microorganismo se encuentra habituado en el fondo de los estofados o en el centro de grandes piezas de alimentos, especialmente de carnes y aves. Los lugares con mayor riesgo de aparición de un brote de Clostridium perfringens son los establecimientos elaboradores de alimentos a gran escala. Los mismos excluyen establecimientos de comida preparada como los servicios de catering, hospitales, prisiones, comedores escolares y similares. Síntomas de la toxico-infección Las personas infectadas con Clostridium perfringens desarrollan principalmente diarra acuosa, náuseas y dolores abdominales entre las 6 y 24 horas y generalmente no se presentan fiebre ni vómitos. La enfermedad no se contagia de persona a persona y los síntomas generalmente comienzan repentinamente y duran menos de 24 horas. Los síntomas pueden persistir hasta dos semanas en personas con los sistemas inmunodepresivos o en niños y ocasionalmente pueden ocurrir muertes en pacientes de edad avanzada debido a deshidratación y otras complicaciones. Las medidas preventivas principales para prevenir una toxi-infección por Clostridium perfringens son Los alimentos deben ser cocinados completamente a una temperatura interna entre 63 a 74 grados centígrados y luego mantenidos a una temperatura mayor a 60 grados centígrados hasta el servicio o consumo. Si el alimento no va a ser consumido inmediatamente, se debe enfriar rápida y adecuadamente siguiendo el procedimiento de enfriado rápido de alimentos. Debe permanecer el menor tiempo posible en la zona de temperatura peligrosa y luego ser mantenido a temperaturas impiores a 5 grados centígrados. El recalentamiento de los alimentos debe realizarse a una temperatura mayor a 74 grados centígrados en el interior inmediatamente antes del consumo. Las buenas prácticas agropecuarias contribuyen a reducir la contaminación de los alimentos con tierra y materia fecal animal, minimizando así la carga bacteriana en general en la materia prima. Y las buenas prácticas de manufactura evitan la contaminación cruzada entre alimentos cocidos, crudos o contaminados. ¡CREATED USING PALTOON! CREATED USINGайте ¡Bien! DICIONAL DICIONAL DE BAY